Antonio Pupo Aguilar Mi mamá y mi papá y mi hermano me decían que yo tomaba demasiado y querían que yo me hiciera un ultrasonido. Mi madre y mi hermano me insistían más que nadie. Me hicieron un ultrasonido y mi hermano hablaba con la doctora para que me amenazara de que si seguía tomando iba a caer en una cirrosis hepática. Ya me estaban diagnosticando mi propia familia, mi enfermedad. La doctora hizo lo que mi hermano dijo y me amenazó porque tenía grasa en el hígado y me dijo tienes cantidad de grasa en el hígado. Si sigues tomando se te va a convertir en una cirrosis. Entonces dije voy a buscar todo aquello que sirva para quitarme la grasa en el hígado y empecé a tomar medicamentos. Y en fin de cuentas nunca me aliviaron nada. De ahí fui en busca de medicinas verdes. Tomé comes en hervío con gusano y todo para que aquello que yo tenía en el hígado se me fuera aliviando y no se me aliviaba. Tomé berenjena, tomé pimpinillo, diversas otras cosas con miel, con otras cosas para quitar la grasa en el hígado. Tomé tantas cosas que me tomé creo que un campo de sábila entero para tratar de quitarme la grasa en el hígado. Pero un día fui al río y cogí una hepatitis. Llevaba meses buscando cómo quitarme la hepatitis y no podía quitarmela. Me fui para el hospital ya con un decaimiento que no podía, casi cayéndome. Me sale una hepatitis y se me convierte en crónica con cinco recaídas que hice. Pero voy al hospital de nuevo por un dolor en el estómago y me sale entonces que tenía una duodenitis aguda. El caso es que hago una recaída súper mayor que la que me había hecho con la hepatitis. Cuando me miro en el espejo lo que vi fue mi carabela. Al ver mi carabela me asusté y batí el espejo y salí corriendo para casa del vecino al cual le dije he visto la muerte por el espejo. Me voy a morir. Pero salí para el hospital y cuando salí para el hospital vi el medio que me estaba atendiendo y la doctora Carmen y Gustavo. Gustavo se asustó y dijo ¿Quién te mandó a tomar esto? Le dije que el médico había estado de guardia dos o tres días antes. Y él me dijo ¿Está loco? ¿Cómo te va a dar esto? Y yo empecé con una recaída tan grande que estaba más amarillo que la yema de un nuevo criollo. Fui a parar al hospital ingresado. Ahí me pasé treinta días ingresado. Cada día deseándome la muerte porque no deseaba vivir. Ya estaba cansado de estar viviendo en esa agonía enfermo sin poder salir de mi enfermedad. Ni que hubiese nadie que pudiera aliviarme esta enfermedad. Me escondía de los que en esos momentos iban a orar por los enfermos al clínico. Me escondía en el baño para que ellos no oraran por mí porque yo lo que deseaba era morirme. Pero al hacer los veintipicos de días vi a dos evangelistas que estaban orando por los enfermos. Y le pedí que oraran por mí porque yo quería morirme y quería conocer a Dios antes de morir. Ahí fue cuando Dios por primera vez se glorificó y me ayudó. Porque al cabo de los pocos días entonces se me dio de alta aunque pasé por mil problemas. En este tiempo que estuve ingresado se me inyectó la vitamina K porque tenía la protocmina alterada y solo con un pinchazo podía desangrar y quedarme muerto. Pensaba en la muerte y no sabía dónde la tenía. Sin embargo la tenía enfrente y no me daba cuenta. Tenía mi salvación al frente y no me daba cuenta. Le pedí a esos evangelistas que oraran por mí, oraron por mí y salí del clínico. Al salir del clínico ya empezó todo a aliviarse. Desde ahí por delante ya empezó Dios a tocar un poquito más conmigo y yo a sentirlo. Erizamientos, deseos de llorar, deseos de brincar, deseos de reírme. Deseos de abrazar hasta mi padre que no me llevaba bien con él. Me devolvió algo que yo había perdido que era el amor porque no sentía amor por nadie. Yo no sentía amor por nadie. Solamente a la única que quería un poquito era mi madre porque a mi padre lo odiaba, a mi familia también. Pero todo se fue recuperando. Yo empecé a sentir amor por todo el mundo. Este es mi testimonio. Ahora le voy a contar también ya lo que ha sucedido en base de mi enfermedad. Diagnosticar una serrosis hepática después de esto porque con la recaída que tuve hice, me fui a una serrosis hepática. Se me había olvidado de haberle dicho de que me habían hecho una láparo y una biopsis en la primera donde se detecta que tenía la hepatitis crónica persistente. Con la recaída caigo en una serrosis hepática. Se vuelve a hacer otra láparo y otra biopsis. Se me detecta hace tres años una serrosis hepática. Sentí que Dios un día llorando arriba de la loma me dijo que una hermana iba a orar por mí para que hiciera sanidad a mi persona en esa serrosis hepática. A cuya hermana yo la había conocido años antes y la vi llegar a la oficina y yo pensaba decirle que orara por mí, pero sin embargo no me decidí porque la vi. A lo mejor iba a decir tú tan grande y tan fuerte vas a pedirme oración a mí, mírame. Y ahora me río porque Dios la puso en mi camino. Ella oró por mí. El día que iba a orar yo vine, pero vine aquí. Ella oró por mí. Sentí cuando iba a orar un frío en el estómago como si me estuviera congelando. Y en esos momentos sentí el toque del Señor. Ella oró por mí y yo me fui. Cuando fui al hospital, la doctora que me estaba haciendo el ultrasonido me dijo, ¿qué tú tienes? Digo, yo tengo serrosis hepática declarada hace tres años y dice, pues tenía, porque en este momento no tienes nada para la gloria de Dios y su honra. En ese momento sentí tanta alegría en mi corazón que no sabía si cabría dentro de mi pecho o no cabría dentro de mi pecho. Hubieron TGP, TGO, el que conoce de esto, del hígado y sabe lo que es del hígado. Se dará cuenta que un TGP en 45 o en 50 está casi normal. Pero no en esta, en este lugar donde está, que hay 1,041 en el TGP y 999 en el TGO. Todo alterado. Que no había solución. Cuando el médico vio este resultado, lo primero que preguntó fue que si esta persona estaba viva. Y yo le dije, sí, cómo no, soy yo. Dice, pues estás muerto y no lo sabe. Aquí también traigo yo, en esta historia clínica, un certificado donde había un posible tramplante, posible a mi enfermedad, como era tan crónica. Y ellos decidieron que había una posibilidad de tramplante ya para quitarme el hígado mío y ponerme otro de otra persona. Hoy por hoy soy sano en las manos de Dios. Le pido que aquel que no conoce a Cristo, que lo haga, que lo haga con todo el corazón, que lo haga con todo el amor que pueda. Que le entregue su amor, su corazón, su alma, su vida al Señor. Señor, para que sea bendecido igual que yo, porque hoy en día me siento bendecido. Y le doy la gloria y la honra a aquel que vive en los cielos para siempre y por siempre. Amén. Amén. Amén.